Hey, hello my friends of YouTube, acá Tutulex en un nuevo video de Dragon Ball Vamos con la segunda parte de la pelea contra Bill Que fuerte que está la música, amigo, impresionante Está en volumen 1 la música A Y las voces están al 10 y se escucha igual, así Creo que la pelea ya empezó Bueno La pelea contra Bill llega al espacio Goku pierde su estado de Dios y parece que todo está perdido Sin embargo, la energía de todos los Saiyajines Fluye en el cuerpo de Goku, el cual pelea a la altura de Bill ¿Cómo terminará la batalla? Con Goku comiendo Meh Medio flojo el grito de Bill Tu mamá ¿Qué es? ¿Qué es? Ay Me saco mucha vida ya Me trabe Me trabe Me escucha Señor Goku Por favor Deje esta pelea de humillaje ¿Estás escuchando? Señor Antepasado Es inútil Inútil ¿Por qué Bill ¿Por qué Bill tiene sombra en el espacio? Y todo gracias a usted Señor Bill En el siguiente ataque Prometo esforzarme al máximo para que sepa lo agradecido que me encuentro Por darme la oportunidad de llegar hasta aquí Es la tercera colisión El universo será Será destruido Ay Ay Eso lo ayudó a bloquear por completo el ataque de Bill La verdad es que pensaba conseguirlo perdido hasta el segundo intento Pero conociéndolo bien, señor Bill Sabía que no me facilitaría las cosas ¿Vale? Bias igualadas ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 Tengo poca vida Jajaja Otra vez Choque de poderes La pelea Parte 2 Oh no Pero ¿A qué hora pasó esto? Ni siquiera sentí cuando mi ki comenzó a debilitarse En realidad Tu transformación como Super Saiyajin Pase Dios No se desvaneció por culpa del límite De su poder Al parecer Tu poder se fusionó por completo Contigo Y el restando rojo perteneciente a un dios Seguramente de tu interior Como una llama restante siente Pues No me había dado cuenta Pero no le veo nada de malo Mientras pueda seguir siendo yo Que no se sientan dentro de los pobres Mis penas ¡Adiós! 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 No me claré que puedo hacerte frisas con mis pederos Pero lo vas a usar toda la hora. Joder, puta. La música. Voy a dejar pegarme un poco. No creo que le tenga que matar, ya ves. Dale, espérame. Poder, algo. El spammer, eh. Bueno. Parece que lo tengo que matar, nomás. Voy a dejar que me saque lo poco de vida que me queda azul. Ah, bueno, se carga al máximo. Vamos a pagar muy caro por insolencia de su mano. Espera, se meto gold. Chupa verga, dale. Me sirve también ese ataque. Bueno, no pasa nada. Se alarga el pedo el video, así que. Ay, no. Primero despojas a cinco Saiyajin de su poder. Y con lo poco que tenías lograste crear un Super Saiyajin fase dios. Lo integraste a tu ser y lo perfeccionaste solo para obligarme a utilizar todo este poder. No quiero que nadie lo sepa. Esto es solo un secreto. Pero hubo un instante en que me arrepentí por haberme obsesionado con mi premonición. Guárdese sus comentarios. No me agrada escuchar algo así. Esto es frustrante. Yo quería ganar. Imagino que no va a estar disponible para una segunda pelea. Ahora va a destruir la tierra, ¿cierto? ¿Por qué Goku y Bilsen ensombran el espacio? ¿Por qué Goku y Bilsen ensombran el espacio? ¡Gámonos por repetir de una forma épica! Ahora cae como lo estabas haciendo. Si no he, he utilizado hasta mi última gota. De poder para derrotarlo, señor Bils. No voy a dejarme caer solo así. Hasta la última gota de tu poder. Bien, si así es, trata de golpearme. Esta vez ya tenemos que irnos. La... ¡Prepárate a morir! Y el tema de Bils. Y el tema de Bils. La pelea ha terminado Cine Oiga, señor Bills Ponele ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Solo porque es un dios No tiene el derecho de decidir El límite de una persona Callate, Goku Y bueno, gente Esta es la primer pelea que Goku pierde Contra el dios de la destrucción Bills Chan Chan Chau 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 ¡Suscríbete al canal!